Estos son los materiales que vamos a utilizar para la manualidad de hoy Un montón de cartulinas, blanca y de colores Cremalleras que podéis encontrar en cualquier bazar chino Recortes de prensa, la regla, el lápiz, las tijeras, hilo y agujas Lo primero que he hecho en esta manualidad ha sido hacerme un boceto, lo que será la plantilla Entonces he dibujado las cuatro partes de nuestra bolsa de aseo Que será la parte de delante, la parte de detrás y los dos laterales Las medidas que yo he seleccionado son 19x12 y para el lateral 12x6 Estas medidas se pueden hacer más grande o más pequeño dependiendo de lo que queramos hacer Esto va a ser una bolsa para el maquillaje y yo creo que así nos pueden caber todas las pinturas bien Lo que vamos a hacer ahora es recortar el boceto Y montarlo para ver cómo queda Una vez he recortado las partes del boceto Lo que voy a hacer ahora es ir uniendo las partes con el hilo Para ver cómo queda Las plantillas del papel que hemos hecho Ahora las vamos a pasar a la cartulina blanca Una vez tenemos las cinco partes recortadas Vamos a forrar las dos grandes con recortes de periódico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Una vez tenemos las dos caras ya forradas con los periódicos, vamos a reforzarlas con el papel de forro. ¡Suscríbete al canal! En las que serán las laterales y en la que será la base, hemos dejado un poco de forro para los lados, que es la zona que coseremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veis que voy cosiendo las partes poco a poco. Ya va teniendo un poco más forma de estuche. Sigo cosiendo y ahora veréis el resultado. Ahora hay que poner la cremallera una parte arriba y otra abajo. Ya está listo nuestro neceser para guardar las pinturas. Los chicos podéis utilizarlo como neceséis. Para poner el cepillo, la pasta de dientes y un peine. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!